En el andén, espera el tren detrás de la línea amarilla y siempre agarra de la mano a los niños. Al abordar, espera que las puertas se abran automáticamente y permite salir antes de entrar. No bloques las puertas del tren cuando se estén cerrando. Para consultas, contáctanos al 0800 11004 o en nuestro centro de orientación de Ocitrán, ubicado en la Estación La Cultura. Juntos nos cuidamos. Ocitrán, contigo en tu ruta.